Yo no sé vivir sin ti Ya, un año que yo tenga, que no parezca No sé que el amor no es nada de ti Como que morirás Porque necesito cada día más Yo estoy seguro que si tú no estás Después de mañana, nada será Y aunque vivir sin ti Ya no puedo evitarlo Tú eres el amor Tú eres el amor Tú eres el amor Gracias.